BORQUE ENTREMENSE MISIENTO Y AL CANTO DIFICIO MISIENTO 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 Buenas Soprators, soy Eduardo y el día de hoy les voy a recibir un review y una marcadora que estoy esperando por mucho y mucho tiempo mi MK18 Gokton de múltiples marcas esta MK18 está ensamblada casi en su totalidad por mi, salvo el Gearbox que ya venía ensamblado dentro del body con su motor 120 de GIP a esto le añadí un buffer tube de GIP de 6 posiciones marcado laser vinculata negra PTS original el grip Emerson tipo Modestamp una mira holográfica 503 un TEC 15 Battleaxe mira flip up tiene un barrel 10.3 de Madboon con un REE SMK18 de 9.5 color bronce también de Madboon un Flash Hider reciclado de mi anterior AR la cual ahora cuenta con mi sucesor un Angle Trip AFG de TTS y interior como ya dije el Gearbox JIP un Hub-Up de Kinams también reciclado si no funciona habrá que cambiarlo pero con lo que había hasta ahora funciona relativamente bien y la joya de las internas es un 601 de Angel Custom de 230mm si mal no recuerdo con lo que he podido probar hasta el momento es una maravilla así que ahora vamos a poner una batería al buffer una 7.4 de GIP que calza a la perfección vamos a cargar algunos bidis y vamos a ver que puede hacer a ganar el campo de ti bueno gente espero que les haya gustado este review sobre la MK18 Custom que asamblee con piezas GIP, Madboon, etc si no es todo pueden dejar un like compartir y más que nada si quieren ayudar se pueden suscribir les voy a dejar abajo los links del Instagram y de mi página de Facebook si quieren seguirnos en el Facebook ¡Gracias! ¡Gracias!